Pues ahí, ¿no? Aquí andamos Limpiando el potrero Bueno, yo grabando Ya limpiando Como que limpiando, ¿verdad? Así es una media limpieza también Ahí tenemos el agua helando, miren ¿No le prendemos ahí? No, 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 no Y no, 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 no ¿Por dónde vas a empezar la zanzaraya de abajo? Ahí están los limones que se van a plantar. Ahí están los limones que se van a plantar. ¿Cuántos años tiene que no se limpiaba ese potreo, Raúl? 30 años. 30 años. 30 años. 30 años. 30 años. 30 años. 30 años.